muy buenas amigas y amigos del planeta de los djs bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial o como quieras llamarle esto le vamos a enseñar a la gente cómo es este rollo de pinchar con formatos comprimidos ya hemos visto el mp3 el m4a y vamos a ver el ogg que es el ogg pues el ogg es un formato de audio abierto open que tiene una licencia abierta es decir que no es un propietario como el mp3 o el m4a y que tiene unas características digamos interesantes si es que tienes una máquina potente si es que tienes linux como sistema operativo o si es que sencillamente es un defensor del software libre cosa que también es perfectamente válida no da ningún inconveniente no es ningún inconveniente no da ningún problema con nada y es perfectamente bien compatible con todo ahora bien con nuestros programas de pinchar pues a lo mejor no es todo lo compatible que quisiéramos porque bueno pues principalmente porque nadie le ha prestado atención a esto seamos honestos no nos vayamos a llamar a mentiras no es un formato habitual ni tampoco es un formato en el que todo el mundo esté digamos integrado los programas de gestión de música para djs como pueden ser tractors y gato virtual dj pcd j mix you no están familiarizados con el formato bien no es un formato que incluyan como por esto que esto va a ir bien no sencillamente no le dan ni bombo vale no le prestan atención vale la pena bueno a ver vale la pena es rojo relativo vale la pena rojo relativo que es un formato que consume bastante cpu a la hora de comprimir tardas mucho más en comprimir con lo cual ya evidentemente el tiempo siempre es oro y apremia así que si tienes que comprimir pues no vas a elegir un formato que tarde más que el resto y otras las cosas que tiene que que no tiene ningún apoyo financiero detrás entonces claro es difícil que una cosa así sea digamos el top of the pop pero vale la pena no vale la pena bueno vamos al lío con nuestro archivo maestro de 5 con 38 megas ya sabes cuál es el que tenemos el que hagamos el web con su calidad los sample los 32 segundos bueno todo lo que venimos explicando hasta ahora y que ya sabemos que suena bien aunque sea que es el que suena que tiene toda la gama aquí tienes desde los 21 kiloherzios hasta los 50 que marca esto tenemos completo el paquete no no metaliza no grillea no no se siente raro no tiene ninguna historia pero como es esto en un ogg a 320 bueno qué decirte un ogg a 320 pues un ogg a 320 no quiero que se tome como algo literal pero es como un mp3 a320 un m4 a320 es decir es un tope de gama o sea va a ir bien de bien siempre no tiene ninguna restricción no se nota metalización los agudos como veis marcan perfectamente bien los 21 kiloherzios aunque no nos escuchemos estamos más sordos que una tapia pero los marca es decir este es el ogg y este es el cuadro prácticamente no hay diferencia a la hora de de uno u otro es decir se nota más o menos igual no hay no hay una gran diferencia y es algo que se agradece así que puede ser que una gga 320 también puede hacer nuestro digamos candidato en términos de tamaño ocupa más o menos lo mismo que el resto de los de los formatos los samples son los mismos evidentemente estamos utilizando la misma muestra maestra para hacerlas los archivos comprimidos los otros eso sí le dije que a 320 en cbr en constant bitrate y me lo hizo 324 utiliza el códec borbis tiene pérdidas también y la herramienta es una herramienta antigua vale es una herramienta antigua porque bueno no hay yo te digo no está muy muy extendido vale es una herramienta que bueno aquí como la veces del 2020 0704 formato inglés así que del 2020 del mes 7 del 04 es la última vez que se lanzó el el códec para con la librería correspondiente para comprimir esto no seguimos vamos a ir a 192 kps que pasa aquí no ha habido metalización en el cimbal bueno como puedes apreciar los agudos se van tranquilamente hasta los 21 ya es un poquito a ver cómo decirlo no hay metalización aún pero si hay ya se siente que ha perdido calidad cómo lo sientes esto bueno tienes que poner atención prestar mucha atención poner oreja porque es importante pero ten en cuenta que estamos viendo un archivo de 762 cas de un archivo de 538 estamos en 762 cas en sus homónimos en los en los primos hermanos digamos no los mp3 por ejemplo ya se escucha mucho peor en un mp3 que un ogg en la librería empleada la misma el vid rey le dije a 192 se puso 194 es decir hace lo que le da la gana literalmente pero bueno no está mal no está mal si tuvieras que emplear digamos archivos de una calidad mediana o tirando alta no está mal la verdad que no suena nada mal en mp3 ya te digo que aquí se nota muchísimo más la pérdida de calidad ya se pierde amplitud aquí se pierde algo de sonoridad la dinámica más o menos está ahí pero es cierto ya que los agudos son un pelín pero un pelín muy más artificiales no los nota si no tienes el oído educado y si no estás acostumbrado así que no está mal se podría trabajar con esto evidentemente si trabajaría yo no pero se puede poder se puede y no habría mucha gente que notaría la diferencia que pasa en 128 bueno como podemos observar en 128 no es que suene mal precisamente evidentemente no hay una metalización evidente de estas que digas tú bueno pues pues que ya raya no no todavía está bien todavía es aceptable estamos hablando de 511 cas de un archivo original de 5 con 38 megas nos vamos a una décima parte un poquito menos del archivo original una ansiaba parte y bueno si le dije 128 visto 130 este código hace lo que le da la gana la librería estaba como ella quiere vale y si ocupa lo mismo sabes todo lo demás pero con mucho menos tamaño está bien si está bien la verdad honestamente está muy bien este está que esta sería la calidad estándar que podría trabajar por ejemplo cualquier día y que recién está empezando que no entiende mucho de cómo va la música de cómo va las calidades de cómo pues mira antes de antes de si tienes el archivo un guapo y lo quieres comprimir antes de comprimirlo en un mp3 utiliza un ogg o un m4 a esta calidad si no tienes mucho espacio en disco siempre te recomendaría que lo hagas a 320 a la mayor calidad posible evidentemente no te voy a pedir que lleves los guapo a pinchar pero si tienes que llevar comprimidos pues mira el ogg a 128 cumple las expectativas y está todo bien sin ruido sin artefactos y historias eso sí tienes que tener en cuenta la compatibilidad probablemente funcione bien en todos los reproductores de audio que tengas probablemente no quiero decir con esto que vaya a ser ciencia cierta que sí pero con toda seguridad lo hará ahora bien vamos a bajar un escalón y aquí ya deberíamos empezar a notar alguna que otra historieta 96 kbps en constant disrate estéreo ocupa 384k la misma muestra etc 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 le dije 96 ya pues 98 lo que le da la gana y nosotros vamos al lío bueno 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 sorprendido en los 96 kbps al final han dado mucho de sí eso sí hay un corte muy evidente sobre los 17 kiloherzios kiloherzios quiero ejercer lo siento la hecha es aspirada de veces se me olvida y veces digo honda y honda que es lo mismo y es una marca de motos pero en fin que se me va en graves no aprieta tanto en agudos ya se nota que aprieta más y en medios lo aprieta más o sea este este codec este vista esta librería afecta principalmente en el sonido lo que viene a ser la parte de medios y la parte de agudos los aprieta cómo explicarlo el medio aquí lo acorta y el agudo mete un corte directamente sobre los 17 mil hercios que insisto creo que no son 17 mil por lo que escucho se me va un poquito más abajo pero para 96 kbps si tuvieras que grabar por ejemplo el ejemplo que pongo en los anteriores vídeos que es el de él la emisora de radio que tiene que grabar toda su programación pues mira aquí lo puede hacer manteniendo la calidad no estaría mal nadie notaría la diferencia te recuerdo que un mp3 a 128 44 100 de de muestreo pues esa es la calidad máxima que puedes tener una emisora de fm ahí entrarían otros detalles tú puedes transmitir en web si quieres en una fm es decir tú puedes mandar un archivo web al aire pero por las connotaciones técnicas de la frecuencia modulada y porque bueno porque tiene un ancho de banda determinado por lo cual tú puedes escuchar unas determinadas frecuencias estarías en un mp3 a 128 eso sí muy limpio todo muy tal pero esa sería la calidad máxima bueno pues esto está incluso por encima me animaría a decirte que de esa calidad así que si quieres grabar por ejemplo tu radio tienes una radio y quieres grabar la continuidad de la radio pues la puedes grabar aquí puedes grabar dices todos los programas una o un día entero pues lo grabas con esto va bien pero qué pasaría en 64 64 manteniendo en los 44 200 de frecuencia de muestreo bueno una vez más hace lo que le da gana va a 65 y el resultado es éste bueno casi 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 no hay metalización ya se empieza a notar indudablemente la compresión del archivo que es una conversión altita y que apreda bastante bueno de hecho el archivo pesa 257 kb fíjate que incluso manteniendo bueno la misma cantidad de la duración los mismos samples la frecuencia de muestreo es la de un cd etc etc utilizando todo lo mismo fíjate que pierde muy poco eso sí se está inventando agudos por un tubo o sea los agudos en un corte clarísimo sobre los 15 mil hercios 15 kilohercios está pegando ya unos picos muy raros hace unas cosas unos ruidos muy raros es decir el agudo como que se lo está inventando qué quiere decir eso bueno pues que ha tenido que comprimir tanto para si en un web insisto ocupa 5 con 38 y en un ogg ocupa 257 cascos indudablemente la información que se pierde para que se sacrifica para poder comprimir tiene que en algún modo de algún modo recrearla entonces cuando cualquier reproductor de audio intenta recrear dicha información que no está lo que hace el codec es decirle pues por aquí por aquí por aquí por aquí yo me inventado estoy quitado lo otro no se dice más o menos lo que y el archivo audio cuando empieza a reproducirse pues intenta digamos de alguna forma emular esos agudos que no tiene y de donde no hay no se puede sacar o sea no tiene no tiene se nota muchos ya son muy artificiales rascan ya son son sucios entonces este ya a partir de aquí yo ya creo que no podría recomendarse la nedi ni siquiera para grabar en una radio igual en una m bueno pero insisto con los agudos tan sucios no sé si valdría la pena realmente vamos a bajar un escalón nos vamos a ir a los 32 cas ya el archivo pesa 130 cas la frecuencia hemos tirado la mitad ya tenemos experiencia con esto ves como es la mitad también los ámbitos ya sabemos lo que va a venir aquí esto va a sonar de pena ha mantenido un poquito el tipo con el cimbal pero no tanto va a ver con los agudos ya te digo que no bueno tengo un grillo metido en el oído literalmente con esto es un grillo feo 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 de verdad y para nada agradable chilla mucho el corte aquí sobre los 10 cas es evidente no suena bien esto rascan y rayan como te das cuenta se han levantado un poquito los agudos en favor de todo lo que falta aquí eso que significa pues que a la hora de reproducir indudablemente el agudo se va a disparar y ya no es un agudo esto ya es un agudo medio aunque no tirando al medio sino por la parte alta pero un sucio se está es un agudo que está muy ensuciado no obstante me sorprende que a 32 cas con la mitad de la frecuencia de muestreo y un peso de 130 caso un archivo de 32 segundos suene así suena demasiado bien para ser cierto o demasiado mal para creértelo no te lo recomiendo esto no sirve para pinchar nada ni siquiera para grabar una voz nada ni para eso así que en la mitad que serían 16 kbps con una frecuencia con un sample rate de 11 mil 25 hercios es decir una frecuencia de muestreo de eso prepara el cuerpo porque eso digo es normal le pedí 16 hace 17 es que hace lo que le da la gana 67 cas de un archivo de 5 con 38 que pese al web pues prepara el cuerpo no hay agudos la ausencia de agudos es notable sólo son medios y graves y graves muy feos esto no vale esto no tiene ninguna utilidad en el mercado actual indudablemente 16 kbps a 11 mil olvídalo esto no vale para nada claro esto tú ponte a pensar que algunas radios de los 90 al finales de los 90 que emitían por internet que hacían un streaming muy casero pues tenían esta calidad porque bueno pues principalmente porque las líneas no son lo que sonó y tenemos unas bsl con suerte que no tenía un modem nada más y emitir pues ocupaba un ancho de banda precioso y que no teníamos con qué y bueno pues sacar 1.62 k segundo aquello era la leche hoy en día tenemos en las fibras domésticas de un giga en casa y algunos disfrutan 10 gigas que quieres que te diga el salto tecnológico en 20 años ha sido en dos décadas y poco en brutal y eso pues hace que no no sea interesante los 16 kbps pues nada hasta aquí el resumen de la del ojg soy jordy max el planeta de los días te invito a seguirnos suscribirte a la campanita compartir con los colegas y recordarles que estamos haciendo estos vídeos bueno pues para aprender de todo un poco y entre todos me han preguntado que por qué no uso bueno pues otras herramientas para mostrar la frecuencia hablaba lo he querido simplificar y porque lo he querido simplificar hombre indudablemente ver el espectro grama aquí si me pongo a ver esto que me pongo a explicar esta parte y te digo mira ahora vamos a bajar de 128 por ejemplo ves este programa pero ahora bajamos al de 64 es pero una vez como empieza a bajar aquí y ahora bajamos al de 16 y mira aquí el cacho de enorme de recorte y bueno pues claro esto implicaría que hay que tener un conocimiento de lo que es un espectro de gama después te digo mira en el espectro un bueno pues el que estamos viendo en el vómetro pues aquí te indicaría el nivel de grabación el pico los rms de cpc bueno estiloscopio todo el mundo que más o menos ha tocado algo de estos sabe lo que es y sabe cómo va toda esta película no y hay herramientas como el ftd y herramientas que de análisis de audio perfectamente bien podríamos abrir esto en un editor de audio marca modelo x cualquiera y poder ver pues cómo responden no sólo las frecuencias sino cómo responde el audio a nivel espacial es decir cómo está repartido derecha izquierda si ocupa la totalidad del espectro audible si no si tiene que te decir si se puede escuchar perfectamente bien o es muy ruidoso solamente sin escucharlo solamente viendo una información gráfica la información gráfica que tenemos aquí valga la redundancia del espectro del espectro de bandas es lo más sencillo de todo y lo que va a ofrecer menor dificultad a la hora de entender porque pues porque si tú tienes que pinchar en cualquier sitio tú vas a tener un ecualizador o bien sean los tonos esos que dicen agudos medios graves que tienes en la controladora o en la mesa de mezclas o bien un ecualizador gráfico ya sea paramétrico semi paramétrico etc entonces por lo menos que tengas una idea de que la música como te está sonando según que compresiones y la mejor manera de verlo sencilla sin dificultad sin un conocimiento técnico excesivo es un ecualizador gráfico y ver el espectro una forma de onda pues creo que es lo más sencillo insisto que herramientas más complejas evidentemente claro que sí si tomáramos ahora mismo cualquier editor de audio lo hiciéramos bueno sería los resultados muy diferentes pero hay que ponerse a explicar cosas que a lo mejor pues que hay que tener cierto conocimiento para entenderlas y eso implicaría un nivel de dificultad mucho más alto y no es la idea la idea es que esto sea fácil de comprender y creo que tal y como lo estamos exponiendo es la manera más sencilla te invito hay más vídeos como este creo que ya hemos hecho casi todos nos queda el del flak que será el último de esta tanda de música comprimida para pinchar y que vas a disfrutar mucho también porque bueno hay cositas de flak muy interesantes será hasta el próximo no olvides como te dije suscribirte campanita al like etc 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 y reenviarlo a los colegas que esto vale la pena un abrazo cuidarse mucho no seáis buenos que está muy visto